Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada esta vez con el universo Transformers y con la próxima película Life Action de Transformers, me refiero a Transformers Bumblebee, porque como sabemos, para la película Transformers Bumblebee se ha revelado este automóvil de color rojo, si no me equivoco creo que es un Chevrolet, bueno, da lo mismo, pero este más clic a rojo modificado se ha revelado para la película Transformers Bumblebee y se dice que se trata de un Decepticon, porque como sabemos, bueno aquí podemos ver, en esta imagen podemos ver al director Travis Knight posando con este vehículo y bueno, y es un Decepticon porque según la imagen de la punta del capó, podemos ver que la punta del capó está coronada con un logo Decepticon en cromado, y bueno, también como podemos ver, pueden, se puede, se puede presumir que puede que sea Knockout de Transformers Prime o el Decepticon Wild Rider, pero bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera.